Cristóbal Daudín en el saxofón de Francia Daniel Duque también, un aplauso para él de Manizales de Cotera Vamos a hacer ahora un crédito de la música del Pacífico Colombiano en la Granita y bueno, a vacilar Está grande la abuela Vamos a acompañarla Está grande la abuela Vamos a acompañarla El canto de Juan Juan nos está avisando que está agonizando Corramos la trocha Valle Galiero El monte está escuro, vamos a encargarlo No tengamos miedo Mira que veloz Salen los espantos Mira que la noche Salen los espantos Aparece tu lejos y aparece Fuera de mi lado 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!